Buenos días, estamos aquí gratamente sorprendidos, tenemos la visita, tenemos la presencia de nuestro candidato Lamarro Bobo que nos está acompañando en el día de hoy, vamos a tener alguna serie de preguntas que ustedes como estudiantes nos han formulado en los diferentes foros y en esa medida pues entonces se las queremos transmitir mi doctor para que usted nos acompañe. Tenemos que comenzar por la más obvia, estamos en tiempos de cambio electoral y demás y pues uno ve que los muchachos y los jóvenes se han venido participando en el diferente proceso de elección, entonces ¿qué opinión le merece a usted ese aspecto? Me parece muy bien, yo soy de una generación de estudiantes interpolitizados, desde mi época, y hubo unos estudiantes sumamente activos en publicidad, hasta yo he estudiado en ingeniería que han tenido que vivir hasta el cuello, y después viene una época y la gente como se volvió más pasiva y ha habido chispazos, pero se vuelve que de nuevo los estudiantes estén interesados en la vida pública porque la fuerza del cambio en la sociedad es su juventud, y si han tenido la oportunidad de estudiar y están estudiando, son esas personas que necesitan muchas ayudas también de esta sociedad. Esta sociedad necesita cambios, no puede seguir siendo así, es la sociedad más desigual de Sudamérica, una de las más desiguales del mundo, y tiene muchas dificultades, y creo que la fuerza del cambio es la de la juventud y sobre todo, la de la juventud te está estudiando y te está formando. Bien, ayer lo vimos muy activo por las diferentes marcas que se celebran en el país, coméntenos cuál sería la perspectiva de usted como candidato frente al tema educativo aquí en la ciudad. Bueno, pero primero de todo decir una cosa, sociedades que han dado pasos a grandes importantes han invertido recursos significativos en la educación. El gobierno anterior, el doctor Santos, dijo ¿Vamos a llegar al 6% del PIB? Y no va a ser el 4.5%. Entonces, vamos a proponernos una meta de esa naturaleza o no la vamos a proponer. Pero si no invertimos en la educación, en la educación municipal, en la educación preestoral, en la educación básica y media, en la educación para el trabajo, en la educación superior, que es la que está ahora en la institución, pues simplemente no vamos a poder tener un paso adelante como sociedad, no vamos a poder tener menos desigualdad, no vamos a poder progresar como sociedad. Así que yo creo que es de la meta, no la he oído así, pero 6% del PIB mínimo, inversión en la educación en todas sus expresiones. Eso es más plata consistentemente. Ya en la gran cantidad, pues uno no puede tener toda la capacidad de decisión que tiene un presidente de la República. Al fin y al cabo, tiene una habitación presupuestal mayor y pues es distinto un alcalde en su capacidad de tomar decisiones. Pero la primera prioridad, si yo soy alcalde de Bogotá, es la edificación en dos sentidos. Primero, mejoramiento de la calidad de la educación. Tenemos que hacer que la edificación pública sea de mucho mejor calidad que la edificación privada. Los exámenes de admisión de la Universidad Nacional, por ejemplo, la pasan tres estudiantes de los ejércitos privados, porque no pasan las exámenes de admisión. Hay una desigualdad entre la edificación privada y la edificación pública que hay que totalmente desaparecer. Y eso sí me puedo comprometer algún avance importante en el mejoramiento de la edificación pública en la ciudad de Bogotá, en la calidad de la edificación pública. Y por otro lado, hay que abrir unos espacios de edificación procesal. Educación para el trabajo es importantísima. Educación superior también. Pues Bogotá tiene una universidad, en la universidad distrital. Hay que abrir más ojos, pero hay que buscar también una política que abra más espacios. Miren, están terminando cerca de 90.000 bachilleres. ¿Cuántos entran a estudiar? La mitad. La otra mitad se queda por ahí caminando ya muchas veces pero recorriendo pasos equivocados o terminar simplemente en oficios y abuelos muy básicos. De verdad que vamos a tener que hacer ese segundo esfuerzo. Calidad de educación básica y media del sector público especialmente y ampliación de grupos y espacios de educación cuando termine la secundaria. Muchos de los estudiantes que nosotros tenemos son gente que vive en Bogotá, trabaja en Bogotá y obviamente estudia en Bogotá, pero muchos también vienen de las regionales, de Funza, Mosquera, y de la Ciudad de Paz, en Bogotá y de los otros pueblos y con vecinos. ¿Qué podríamos decirles a ellos que también se ven aceptados por los ritmos y políticas que se ven en Bogotá? No, en Bogotá todas van a tener un esfuerzo de la educación sostenida, tienen que volver a recuperar superar el primer lugar de OXE como haya pasado, ahora hay unas ciudades que lo han ido superando. Bogotá tiene que tener un liderazgo en calidad educativa y en espacios de educación para todos. Y evidentemente no solamente la gente de la región, sino también la gente de todo el país. Y claro, yo sí que vendría a hacer un esfuerzo para la región, porque esto es un dinero limitado en una alcaldía, en una zona del país. Pero no podemos entrar en la cuenta a nadie. Todo lo que venga a Bogotá ha sido siempre esta ciudad generosa, abierta y oportunidades. Tiene que tener oportunidades, venga de donde venga. Bien, una de las preguntas que siempre surgen cuando se encuentran con esto es la movilidad, el transporte. El desplazamiento de un lado a otro en Bogotá se vuelve complicado, para no decir terrible, en ciertas horas es imposible, para darse de forma eficiente. ¿Qué podrías proponer para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, en ese sentido? Pues la verdad es que la solución del transporte de Bogotá tiene unas inversiones de medias bien largo plazo, si no hay soluciones de corto plazo. Bogotá está creciendo, cada año hay 100.000 personas más viviendo en Bogotá, 100.000 cada año. Y entonces el transporte se lleva el mismo tamaño mientras la población crece. Entonces, hay un estrés cero como gestionado de un móvil sufrimiento. Pero yo no puedo poner a ser, digamos, demagogia. Entonces, vamos a resolver a servir a ellos, a quien están metros, metros y metros. Se necesitan muchos metros. No es en esta solamente una primera línea que ya podría estar en construcción, si en vez de volver a empezar desde el principio, esta plantilla hubiera continuado lo que dejó en la plantilla anterior. Pero bueno, vamos a hacer en construcción, lo que nos debería hacer muchas líneas nuevas de transporte masivo. Además, hay que hacer el región plan, hay que volver a cambiar el región plan de Fajatativá a Bogotá, hay que estudiar el región plan de Soacha al centro de Bogotá, hay que estudiar y poner a ser posible un regional plan de Fajatativá a Cajicán, y hasta se va a girar, idealmente, si el gobierno nacional nos ayuda. Pero aquí hay que hacer el transporte masivo. Hay que ampliar la capacidad de transporte masivo en Bogotá, porque si no, no hay solución. Bien, uno de los problemas que congéneros con la polución, con el tráfico, es la polución y el medio ambiente. Y en ese sentido, digamos, nosotros en las regionales sabemos que hay un problema, que Bogotá coge a los municipios y tus vecinos, no solamente como ciudadano y territorio, sino que además de eso, para los residuos y los desechos. Y propio de ello, entonces, se convierta también como zona de basura. ¿Qué podríamos hablar del medio ambiente en esa villa? El tema del terreno sanitario es al revés. El terreno sanitario es donde la gente está recibiendo residuos sólidos de municipios y estados a Bogotá. Yo creo que el terreno sanitario tiene clavos y largo. Ahí tiene que empezar por un sistema de generación eléctrica que usa residuos sólidos como combustibles. 450 ciudades en Europa lo usan, 300 ciudades en Japón, innumerables ciudades en Estados Unidos usan sistemas de esta naturaleza. Y aquí seguimos con el viejo sistema de enterrar los residuos sólidos con la producción de gases, con la producción de metano, con olores, con unas muchas veces, con más manejo, con pectores. Eso hay que cambiar. Y en el caso de, ¿qué nos está pasando con la población que vive fuera de Bogotá y que trabaja en Bogotá? Aquí no se están construyendo suficientes soluciones de vivienda para esas nuevas poblaciones de Bogotá, para esos 100.000 adicionales cada año, por tendencia de su vida humanitaria. Entonces, sí hay soluciones de vivienda para ese trato 4, 5, 6, pero muy pocas para ese trato 2 y 3. Hay que hacer una función grande, porque hay más soluciones intensificando más la ciudad de Bogotá. Dentro de Bogotá, pues ahora hay allí el aporte del gobierno nacional en subsidios. Sin subsidios, dado el tosto de la tierra en Bogotá, no se van a poder hacer todas las soluciones de vivienda. Que la gente tenga que vivir en Soacha, o en Funza, o en Mostera, que trabaja en Bogotá haciendo esta sociedad hoy. Bien, una pregunta que nos hacen reiteradamente muchos de los que estudian con nosotros, es que la inmigración que se ha venido de Venezuela, una de las ciudades que más hubiera visto afectada, ha sido Bogotá. Y en ese sentido, ellos sienten que han sido desplazados en sus fuentes formales de trabajo. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? El problema no es un problema de Bogotá, es un problema del país, es un problema del continente. Y hoy en día, este es un problema mundial. En la América, ese era el desplazamiento masivo más importante de todo el continente. Ecuador iba a empezar a solicitarles pasaporte, cuando tienen que salir sin nada, que el problema no está haciendo adelante, que se hubieran congestionado tremendamente el paso. Muchos tienen líneas de Ecuador, Perú, Chile, porque tienen mejores oportunidades de trabajo allá. He visto muchos interesados en el país, sobre todo en Perú. Es el país que los venezolanos tienen que dar más opciones. Sin embargo, usted tiene razón por todos lados, se encuentra uno de los venezolanos ahí trabajando en restaurantes, en perterías, en negocios, en ventas abundantes. Los delincuentes venezolanos, a los delincuentes hay que perseguirlos, y a los delincuentes al cerrar no sean de donde sean. Pero, ¿qué hacemos ante una situación de este tamaño? Tiene que ser la solución de un manejo internacional. No solamente local de Bogotá, o siquiera nacional de Colombia, sino internacional. Hay que darles una opción de retrasas de paso, de unos servicios básicos, porque, claro, estamos estudiando los sistemas de salud. Estamos llenos de mujeres venezolanas embarazadas. Pero usted me habla, pero vaya usted a la cantilla, vaya usted a Jún, vaya usted a la manda y la queja es exactamente la misma. Creo que estamos ante una situación en que, yo lo voy a ser sincero, no le vamos a dar la espalda a los venezolanos, porque hay que ser solidarios, y una vez que están pasando esos trabajos tan tremendos, y nos estamos viendo con los ojos, que están pasando, pero, pues, solos, los voluntarios, o los venezolanos, no podemos manejar una situación de este tamaño y de esta manera. Bien, una última pregunta, porque entendemos que está muy ocupado, y, pues, lo hemos robado aquí unos minuticos, pero usted sabe que una de las preguntas que siempre van a formular es el problema de la seguridad. Siempre van a salir el que la diligencia se ha implementado, el que hay mayor cantidad de inseguridad, o la sensación de inseguridad es mayor, que hay determinadas horas, que hay determinados espacios. Entonces, ¿qué es lo que podrías contar con eso? Hay de dos cosas. Primero, hay que actuar con la energía y montar a la diligencia. Eso lo aprendí yo bien como alcalde de paz, como gobernador de Nariño, donde me enteran las situaciones, porque ya sobre todo como gobernador, y aprendí bien que hay que trabajar bien con energía. Los delincuentes hay que estarlos empujando, no van a desaparecer, pero si el Estado se despida, avanza. Si el Estado no se empujan, entonces pierden espacio. Hay que ir trabajando en mucha información de los ciudadanos. Yo pienso tener en cada localidad una persona responsable de seguridad que reciba información de los ciudadanos y mantenga la reserva de la fuente para poder operar contra bandas de delincuentes, contra compradores de centrales robados, de bicicletas robadas, contra ollas grandes de natosláticos, que todo el mundo sabe dónde están, pero si no se actúa contra ellas, pues siguen operando como han perdido operando con mucha libertad en el último tiempo. Y luego hay que trabajar con los jóvenes vulnerables. Hay montones de jóvenes vulnerables que estudian, que trabajan, que van a tener en el camino equivocado de la inegalidad. Hay que trabajar con ellos y ver cómo les ofrecemos opciones, les ofrecemos oportunidades, porque no todo puede ser ejercicio de autoridad. Hay que llegar a la mano tendida para los jóvenes vulnerables. Bien, doctor, agradecemos su tiempo aquí en parte de la Universidad de San José. Tenemos una, digamos que tenemos una gran experiencia de tenerlo acá y esperamos que nos haya una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias por su invitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!